¿Qué es la ley que prohíbe el aborto en Chile? La ley que prohíbe el aborto es desobedecida. Las leyes solo determinan las condiciones en que se realiza el aborto. Las mujeres han hecho y hacen aborto en todas las sociedades y en todos los tiempos. El aborto es hoy en Chile esa frontera entre las catástrofes corporales y los inmensos abismos de las desigualdades entre las sexualidades y el derecho. Rechazamos la ley que prohíbe el aborto. Esta reproduce desigualdades entre las mujeres. En clandestinidad, las desigualdades determinan si el aborto es seguro o inseguro. Más de 10.000 mujeres son hospitalizadas cada año a causa de abortos en malas condiciones sanitarias. Son las mujeres más pobres. Indigna que Chile esté en deuda frente a las experiencias positivas de Uruguay, México DF, Guyana y Cuba. Una mujer chilena hoy tiene menos derechos que el 94% de las mujeres en edad reproductiva del planeta. Si hubiéramos nacido en Francia, Inglaterra o Finlandia, tendríamos derecho a elegir. Declaramos justo el derecho a disponer de nuestros cuerpos, a decidir sobre nuestras vidas. Disponer del propio cuerpo es indispensable a toda libertad. Sin este derecho, nuestro cuerpo se convierte en una cárcel. El derecho al aborto es un derecho fundamental para las mujeres. Históricamente, el derecho de las mujeres chilenas a decidir sobre sus cuerpos se ha cubierto de un velo de censura y criminalización. Reclamamos abolir la clandestinidad. Condena para las mujeres. Mientras redactábamos este manifiesto, la prensa informó de una joven que en el norte del país fue denunciada por profesionales de la salud, sometida a juicio. Ninguna mujer debe ir a la cárcel por haber interrumpido un embarazo. Exigimos promulgar una nueva ley que permite el aborto voluntario y garantice el acceso a servicios de salud. La propuesta actual del gobierno viene a reparar en parte el acto autoritario sin fundamento técnico y moralizante de prohibición del aborto terapéutico, que hizo la dictadura hacia el final de sus días y que la democracia no modificó en 25 años. La pervivencia de la legalidad instalada por la dictadura implicó el retroceso en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Las tres causales propuestas por la presidenta Michelle Bachelet para su despenalización son 1. Malformaciones fetales incompatibles con la vida extrauterina. 2. Riesgo vital de la mujer presente o futuro. 3. Embarazo como resultado de una violación. En el proyecto que hace legal la práctica del aborto por tres causales, la causal violación abre una opción a mujeres que engendran en medio de una de las mayores violencias, como la niña de 13 años que hace poco tiempo fue violada y embarazada en la madriguera de su hogar. 4. Quedan pendientes aún las demandas de muchas mujeres que, por otras razones diversas y legítimas, diligenciarán sus abortos en clandestinidad. 5. Demandamos contracepción libre, educación sexual y aborto voluntario. 6. Exigimos respeto a nuestra libertad de conciencia. La libertad de conciencia no es sólo una prerrogativa de cada parlamentaria o parlamentario. 7. La libertad de conciencia es libertad de las personas y, por tanto, libertad de cada mujer. 8. Somos ciudadanas y no hay razón para que las instituciones se apropien de nuestro derecho a decidir. 9. Este es un modo de entender la democracia. 9. Somos mujeres académicas, funcionarias no académicas y estudiantes de la Universidad de Chile, universidad laica y plural al servicio del país y de sus mujeres, 10. Y reafirmamos nuestro compromiso de luchar para que más temprano que tarde en Chile, las mujeres tengan asegurado el derecho a decidir sobre su cuerpo, su libertad en torno a su sexualidad y su autonomía respecto de la maternidad. Santiago, marzo del 2015. Cayera. Santiago, marzo del 2015. Gracias. princesa